¿Puedes tomar su lugar? ¿Por qué no saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Díganle qué bueno que estás aquí, gracias por haber venido hoy y saludamos también a los que se conectan por internet, gracias por conectarse como cada jueves gracias por preferir tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, amén y quisiera que, con un fuerte aplauso porque yo sé que está muy muy nerviosa sin más preámbulos vamos a recibir a nuestra hermana Erika que es su primera vez acá en el púlpito un fuerte aplauso para ella Buenas tardes iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos ahora desde acá es un honor para mí tomar este púlpito es un sueño hecho realidad, quiero que sepan es el púlpito de Pastorana me siento muy honrada, muy privilegiada de estar aquí pero también quiero honrar a Maris una persona que es importante para mí y que después de Pastorana mi formación que hasta ahorita he logrado, ella tiene mucho que ver el carácter que el Señor está formando en mí, ella tiene mucho que ver le doy gracias a Dios por su vida, por sus enseñanzas, por su tiempo y espero que ella se sienta honrada de que su tiempo no ha sido en vano yo sé que me falta todavía mucho pero ahí la llevo hoy les quería compartir sobre el amor de Dios hacia nosotros de todas las maneras que nos ha estado demostrando desde desde el inicio desde Génesis hasta Apocalipsis son 66 libros en los cuales el Señor ha plasmado instrucciones demostraciones de amor y enseñanzas que nos ayudan para nuestro diario vivir y les pido por favor que me ayuden sin tomar más preámbulos a entregarle el servicio al Señor en oración gracias Señor por esta oportunidad gracias bendito Dios por mis hermanos que están aquí Señor que vienen con expectativas de aprender de ti de aprender de tu palabra Señor te doy gracias por cada uno de ellos aún por los que vienen en camino Señor oh Señor declaramos Señor que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios queda anulado y cancelado hoy lo llevamos al cautiverio a la obediencia a Cristo y te damos gracias Señor por lo que hoy vas a hablar Señor llena mi boca Señor llena mi boca Señor y yo hablaré de ti Señor porque tú eres lo más importante en este momento tú eres lo más importante en el nombre de Jesús amén me ayudas con Génesis 1 por favor ok vamos a leer en el principio en el principio Dios creó los cielos y la tierra reinaba el caos y no había nada en ella el abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en este versículo número uno vemos que en el principio en el principio era Dios ¿verdad? vamos a leer el número 3 Dios dijo que haya luz y hubo luz al ver Dios que la luz era buena la separó de la oscuridad Dios llamó ay me fui llamó el 5 Dios llamó la luz día y a la oscuridad noche llegó la tarde y después la mañana ese fue el primer día entonces Dios dijo que haya un firmamento que se separen las aguas en dos partes así que Dios creó el firmamento y separó las aguas unas quedaron arriba del del firmamento y otras abajo Dios llamó al firmamento cielo luego llegó la tarde y después la mañana ese fue el segundo día luego Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca el suelo seco y así sucedió Dios llamó a este suelo seco tierra y a las aguas que se habían juntado las llamó mar y vio Dios que estaba muy bien esto que había hecho entonces Dios dijo que la tierra se cubra de vegetación toda clase de plantas que den semilla árboles que den frutos con semilla y así sucedió la tierra se llenó de vegetación toda clase de plantas que dan semillas y árboles que dan frutos con semilla y vio Dios que estaba muy bien y esto esto que había hecho llegó la tarde y después la mañana ese fue el tercer día después Dios dijo que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día el día de la noche y para que sirvan para señalar los días los años y las festividades que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra y así sucedió Dios hizo dos grandes luces la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche también hizo las estrellas Dios Dios puso estas luces en el cielo para darle iluminación a la tierra para que las dos gobernaran una durante el día y la otra durante la noche y para separar la luz de la oscuridad y vio Dios que estaba muy bien esto que había hecho luego llegó la tarde y después la mañana ese fue el cuarto día entonces Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivientes y haya aves volando en el firmamento sobre la tierra así creó los animales gigantescos del mar y toda especie de los animales que viven en el agua también creó todas las especies de aves y vio Dios que estaba muy bien esto que había hecho Dios los bendijo diciendo tengan hijos y multiplíquense para llenar el agua de los mares y que haya muchas aves en el mundo luego la tarde llegó la tarde y después la mañana ese fue el quinto día después Dios dijo que la tierra produzca seres vivientes de todo tipo animales domésticos silvestres y los que se arrastran por el suelo y así sucedió Dios hizo toda clase de animales animales domésticos y silvestres y los que se arrastraban por el suelo y vio Dios que estaba muy bien esto que había hecho luego Dios dijo ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza tendrá poder sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y en toda la tierra reinará sobre los animales terrestres y sobre todo los que se arrastran por el suelo así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza creó al varón y a la mujer hasta el 27 nada más vemos aquí hago recalco el primer el primer versículo donde dice que al principio solamente era Dios luego en el 27 nos creó al ser humano hombre y mujer los creó todo esto de leer del 1 versículo 1 del 1 al 27 lo menciono para que veamos el poder el orden maravilloso que es capaz de producir nuestro Dios si vemos el cielo es demasiado grande observamos la luna el sol si nos ponemos si somos analíticos pues no es cualquier cosa es algo muy sobrenatural nosotros somos sobrenaturales pero el dijo que nosotros somos su mejor creación nosotros somos su máxima creación por qué por qué asumo que dijo porque dijo que nos hizo a su imagen y a su semejanza entonces quiero quiero leerles poquito porque no se me batallo para que se me grave poquito su propósito es evitarnos el fracaso que trae la consecuencia de la ignorancia y del pecado a través de su palabra les mencionaba que la biblia está compuesta por 66 libros desde el génesis hasta apocalipsis y el cual dice su palabra que lo que se escribió aquí para nuestra enseñanza se escribió y que tiene que ver el comienzo el tema de mi de mi enseñanza hoy se llama él puso el orden ese es el el tema de mi de la enseñanza que Dios puso en mi corazón acabamos de ver que todo tiene un principio en el principio era Dios su creación más importante es el ser humano el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios el segundo mandamiento y a tu prójimo como a ti mismo que es el ser humano vemos en en este en los siguientes versículos que vamos a ver que son Marcos 12 29 a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar bien emocionada a lo mejor tal vez ustedes ya lo saben a mí me emocionó mucho dice Jesús contestó me puedes poner el 28 por favor ok el mandamiento más importante se acercó uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se había fijado en lo bien que Jesús les había contestado y le preguntó cuál es el mandamiento más importante Jesús contestó el mandamiento más importante es este oye Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor el 30 ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas me puedes dar un compare por favor Jesús Jesús contestó el primer mandamiento es escucha Israel el Señor nuestro Dios es único Señor Jesús le contestó el primero es escucha Israel no el el 29 o el 30 ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas amarás al Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu inteligencia y con todas tu inteligencia y con todas tus fuerzas y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas notemos que menciona notemos que menciona en la hasta ahorita las que hemos visto en el compare de las que hemos visto menciona alma corazón mente y fuerzas y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas creo que que ya dicen lo mismo entonces ¿me ayudas a a Mateo 22.34? por favor dice el mandamiento más importante cuando los fariseos oyeron que Jesús le dijo dejó callados a los saduceos se reunieron uno de ellos que era experto en la ley quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente me ayudas también en Lucas 10.25 por favor dice entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús maestro ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? entonces Jesús le dijo que está escrito en la ley ¿cómo lo entiendes? él contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu semejante como te amas a ti mismo quise que leyéramos en estos tres diferentes libros el mismo versículo que nos lleva a el primer mandamiento que es ama al Señor con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu entendimiento con toda tu alma quise tomar tres del Nuevo Testamento y vamos a leer tres del Antiguo Testamento sabemos que lo que aquí dice es verdad y dice que para que sea verdad para que sea verdad una palabra dicha tiene que ser repetitiva por eso escogí tres versículos del Nuevo Testamento y tres del Antiguo Testamento que vamos a leer ahora Deuteronomio 6 5 dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tu fuerza bueno y también vamos a leer Deuteronomio 36 que les dije que vamos a leer dice el Señor tu Dios te hará la circuncisión será en el corazón para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y así tengas vida en este en este versículo me gustó porque dice que Él hará la circuncisión en nuestro corazón para que lo amemos y para que tengamos vida o sea aquí en estos versículos lo que quiero proyectar es que Dios puso un orden ¿verdad? el orden es Él demostró el orden de su creación por eso leímos del 1 al 27 de Génesis donde Él nos puso el ejemplo de que todo tiene un orden ahora el primer mandamiento es también empieza con lo primero con el orden primero es Él y luego menciona también y a tu prójimo como a ti mismo otra vez vemos en el principio fue Dios primero y en el 27 el hombre y aquí en estos textos bíblicos se menciona Dios primero ama al Señor el primer mandamiento es ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo otra vez se repite Dios primero el hombre y luego ama al Señor primero al Señor y también al prójimo me ayudas con Deuteronomio 10-12 por favor dice lo que el Señor pide de ti ahora Israel que es lo que te pide el Señor tu Dios solamente que respetes al Señor tu Dios que vivas como Él dice que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma y que cumplas y que cumplas todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy para que tú por tu propio bien mira al Señor tu Dios permanecen los cielos incluso los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella aún así el Señor sintió amor por tus antepasados tú eres descendiente de ellos tanto te amó que te eligió a ti en lugar de elegir a cualquier otra nación tal como puede verse hoy circunciden su corazón quitándose sus actitudes paganas y dejen de ser tercos porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los seres Él es grande todopoderoso y terrible Él no tiene favoritismo ni acepta sobornos Él se encarga de hacer justicia a las viudas y a los huérfanos Él ama al inmigrante que habita contigo y le da comida y ropa tú también debes amar al inmigrante porque fuiste inmigrante en la tierra de Egipto obedece al Señor tu Dios sírvele sé fiel a Él y haz promesas en su nombre alábalo solo a Él Él es tu Dios Él hizo por ti esos milagros grandes y temibles que has visto con tus propios ojos tus antepasados eran solo 70 cuando se fueron a Egipto y ahora el Señor tu Dios los ha hecho tan numerosos como las estrellas del cielo quise leer todo todo el párrafo porque en base a que pide que lo amemos pide pide también que debemos de hacer ¿verdad? ¿me regresas por favor al Deuteronomio 6, 5 a ver si es ok, sí dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy enséñalos a tus hijos y háblale sobre ellos cuando estés en tu casa cuando camines cuando te acuestes y cuando te levantes aquí me equivoqué y lo brinqué pero aquí en este versículo en el 6, 7 dice enséñaselos a tus hijos aquí tenemos bien claro que nos está dejando tarea para con nuestros hijos es amar a Dios si no amamos a Dios difícilmente vamos a enseñar a nuestros hijos porque que es lo que les vamos a enseñar que amen a Dios y si amamos a Dios nosotros como padres obedecemos a Dios y les enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios amar a Dios y a obedecerlo les quiero compartir una de las primeras cosas cuando empecé a aprender me dijeron en una ocasión ¿tienes alguna necesidad? ¿quieres que oremos por ti? y lo primero que pedí fue por mis hijos oren por mis hijos ¿por qué? y ya les dije ¿por qué? y aprendí esto si yo no me sujeto a Dios si yo no obedezco a Dios mis hijos tampoco se van a sujetar a mí si para mí Dios no es primero si para mí Dios no es lo más importante difícilmente mis hijos van a amar y respetar a Dios porque tiene que haber congruencia en nuestra casa cuando me dijeron eso pues uno espera que porque oran se acomoden los hijos se acomode el esposo se acomode todos los problemas así como cuando llegamos pienso yo que todos llegamos con todo descompuesto ¿no? con todo un desorden pero gracias a Dios que llegamos con el Dios de orden y y me enseñaron bien que si pongo a Dios en primer lugar lo demás se va a acomodar fuera de Dios Dios es el principio fuera de Dios todo lo demás sea dinero sea negocio sea trabajo sea lo que sea es añadidura vamos a ver el 8 escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente este este texto me acordó cuando pastorana decía todos tus problemas están aquí en la Biblia todos tus problemas y yo decía pero como 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 sé como sé donde encontrar el problema ahí es es ahí lo importante de meditar en la palabra de Dios para estar siempre como dice Josué medita de día y de noche en este libro de la ley para que para que cuando vengan los problemas estemos listos estemos listos para enfrentar la situación cual sea que se venga algo que aprendí hace unos cuantos meses fue impactante para mí porque estuve frente a un juicio y fue importante para mí porque está el defensor y está el acusante y pues hay una circunstancia el el defensor pues está defendiendo al acusado y el y los que lo quieren los defendientes de la otra persona pues están listos y algo que me impactó a mí que de todo hay que aprender para mí esa vez fue mucha fue una semana de mucha un retiro de mucha enseñanza de mucho ayuno y uff andaba bien en el espíritu entonces lo que me impactó fue esto que si no no sabemos lo que Dios dice perdemos si no sabemos lo que Dios dice respecto a los hijos perdemos sabemos que tenemos un acusador si no sabemos lo que Dios dice respecto al matrimonio perdemos si no sabemos lo que Dios dice respecto a la esposa perdemos respecto a tus finanzas respecto a tu salud si no sabemos vamos a perder y no se vale que si Dios que nos ha dejado en su palabra desde el principio un orden una secuencia a seguir su poder manifestado de lo que es capaz de formar no más de decir y nosotros agarrar y también decirlo porque fuimos a su imagen y a su semejanza yo pensaba decía no se vale no se vale señor como decía pastor hace días ay no otra vez ay no no se vale pero él es así de bueno con nosotros que nos tiene paciencia y que él cree en nosotros él cree dice ay ya mérito despierta ya mérito me entiende que soy capaz de hacer por ella yo sé que va a aprender que soy capaz de hacer por su situación ya leímos el 9 ahora el 10 dice el señor tu Dios les prometió a tus antepasados Abraham Isaac y Jacob que te iba a dar a ti esta tierra cuando te permita entrar en ella te dará ciudades grandes y buenas que tú no construiste casas llenas de cosas buenas que tú no compraste pozos que tú no excavaste viñedos y olivos que tú no plantaste cuando hayas comido y esté satisfecho aquí otra vez la demostración de Dios gracias que hasta lo tienen subrayado que nos dará su poder es tan infinito que nos dará casas ciudades a poseer yo decía como 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 nos va a dar ciudades a poseer y y ahorita yo lo puedo ver en mi hijo Jonathan que él donde está está poseyendo está poseyendo entonces ¿por qué? porque la más grande bendición para mí como mamá es ver un hijo salvo si me preguntaran claro que yo lo quisiera tener ahí enfrente ¿verdad? muy pronto porque si puede dar todo eso eso es bien fácil para él entonces pero es un deleite y un gozo ver como no importa las circunstancias Dios si él te prometió que si crees tú todo y tu casa va a ser salva él lo va a cumplir y yo les puedo decir hoy que me los que estoy llena de gozo porque lo estoy viendo o sea es un deleite oírlo hablar voy y me quedo digo Dios mío y gracias Dios gracias gracias y me vengo bien contenta porque Dios es fiel Dios es fiel y él cumple lo que promete y como le decía ciudades casas pónganle ustedes el título que le quieran poner su sanidad yo no sé pero gracias aquí gracias a Dios aquí ya vemos puros sanos vamos a ver sé cuidadoso el 12 sé cuidadoso de no olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo alguno de ustedes yo me pongo a pensar de donde me sacó Dios a mí me sacó de mucha soledad hay personas que a veces aunque estén rodeadas de muchas personas se sienten muy solas y ese era mi Egipto la soledad la tristeza no sabía que era depresión pero ahora que sé pues siempre estaba deprimida de un hogar que estaba casi deshaciéndose ya se miraba que no había nada y por eso le doy gracias a Dios porque pensé yo sin conocimiento de Dios que mi futuro era estar ya sin mi esposo no le miraba por donde cambiar el asunto pero gracias a Dios que cuando uno empieza a aprender de su palabra y la empieza a aplicar sin entender porque fe pues no no tenían nada pero si sé que en cuanto me decían algo pues lo hacía ay señor pues dicen ellas yo así le decía ay señor pues dicen ellas yo yo pues voy a yo voy a obedecer me acuerdo que mi esposo estaba acá en Estados Unidos y yo estaba en México y y uno de de los primeros textos bíblicos que me funcionaron y luego llego aquí y también es lo primerito es Mateo 6.33 más primero busca el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura y y me preocupaba ya saben sin fe y con ignorancia me preocupaba mucho lo que dijera mi esposo entonces cuando uno empieza a aprender y a escuchar empieza uno a sentir un cambio dentro de uno paz que que es algo que no se puede comprar con nada del mundo y me preocupaba lo que dijera mi esposo y pues le mentía le mentía que estaba yendo a aprender le mentía porque no le decía entonces pero cuando empieza uno a leer la escritura y me topé con la escritura que dice que los que mienten no entran en el reino de Dios pues como que te confronta a decidir o hablas siempre con la verdad o no entras pues yo dije ay señor ay no luego me salen re fácil no pues pues si porque una mentira te lleva a otra y bien fácil y a veces sin sin haber un motivo y ahora pero ahora sé que nada es más importante como para que yo mienta o cometa paso a paso lo que voy aprendiendo si Dios dice que así no es pues así no es en una de las versiones decía que que Dios no acepta soborno entonces ay señor no hay mentiras piadosas no hay mentiras graves para ti mentira es mentira entonces yo pregunté dije sabes que que yo leí esto yo tengo miedo y yo ya no quiero mentir me dice pues si nada más tú ya no quieres mentir pues ya no mientas cuando te pregunten algo contesta con la verdad y ya no pienses se va a enojar no se va a enojar no nada más Dios dice que no mienta y no miento ya Dios acomoda a lo demás llegó el día que mi esposo me preguntó me dijo Erika ¿dónde estás yendo? ay yo lo sentí como si había cámaras por todos lados y me puse bien nerviosa y le dije ay es que estoy yendo al centro pero me están enseñando pero estoy aprendiendo pero y me escuchó y se quedó callado como por 10 minutos y créanme que para mí era algo imposible para mi mente era algo imposible que mi esposo me contestara esto me dice ¿los niños están contentos? le digo sí dice ok pues si tú estás contenta y los niños están contentos cuando yo vaya yo quiero ir ay me desinflé para mí Mateo 6.33 tiene mucho poder ante ese texto bíblico se sujeta cualquier situación se sujeta las ganas porque a veces no tiene uno ganas el desánimo se sujeta todo se sujeta a Mateo 6.33 porque si uno lo pone a él su reino primero lo demás se sujeta porque se sujeta entonces ay se le des muy práctica aquí dice Mateo 6.33 así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará se les dará todo lo que necesitan ¿me puedes dar un compare? gracias por lo tanto busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les dará también todas esas cosas ¿cuáles cosas? todas ustedes antes que nada busquen el reino de Dios y todo lo justo lo bueno que hay en él y Dios les dará además además todas esas cosas buscar pues primeramente el reino la justicia de él y todas estas cosas os serán añadidas por lo tanto pongan toda su atención pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se os añadirán mas buscar primero la justicia y el reino de él y todo esto se os añadirá pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas buscar pues primero el reino y su justicia y todo eso se os dará por añadidura y te lo proporcionará si le das si le das el primer lugar en tu vida ay miren ese y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida eso me ayuda a cerrar con el principio cuál es el primer mandamiento ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser en una dice hasta cinco cosas entonces él te proporcionará si le das el primer lugar en tu vida y así cumplimos el primer mandamiento en obediencia ahora una pregunta cómo saber que estamos obedeciendo el primer y el segundo mandamiento cómo saber que aquí pues no contaba que me iba a salir ese texto bíblico déjame anotar esa versión le comentaba a pastor Arturo que les comentaba que para mí el ver diferentes traducciones me ayuda bastante para comprender vamos a a ver primera de Juan cinco del dos que versión es esa mija ok dice el título dice fe victoriosa si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos sabemos que amamos a los hijos de Dios pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo me pones un ah déjame leer el cinco quien es el que vence al mundo el que cree que Jesús es el hijo de Dios me ayudas con un compare por favor como saber que estamos obedeciendo el primero y el segundo mandamiento y sabemos que amamos a Dios y obedecemos si y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria el que cree que Jesús es el hijo de Dios vence al mundo y a su maldad poner a Dios en primer lugar nos da la victoria de la que estamos aprendiendo aprendiendo que es obedecer sus mandamientos vencer lo malo todo lo malo de este mundo amar a nuestro prójimo y lo que me me impactaba es que todo tiene que ver con el orden que Dios pide amarlo nos hace obedecer y amar al prójimo hacerle un bien al prójimo y amarnos a nosotros mismos nos hace no hacernos daño ponerlo a él en primer lugar nos hace bien para llevar una vida ordenada en santidad con un corazón puro sin malicia ni ventaja íntegros confiables como debe de ser un representante del reino quiero hacer hincapié reflexionando en cómo está nuestra nuestra integridad hoy hoy por hoy cómo está nuestra confiabilidad somos confiables el punto es el prójimo si amamos a Dios el segundo punto es el prójimo hacerle un bien sabemos que al Señor no le agradan las pesas falsas sabemos que Dios ordena una santidad un corazón puro puro para qué para que él ocupe el primer lugar no creo que un corazón sucio lleno de maldad de malos pensamientos de malas acciones actitudes algo que un representante de Dios ya ya eso sería o sea como que no no muy congruente porque son los primeros pasos en los que uno va uno aprendiendo en lo que va Dios ordenando nuestro carácter nuestra manera de pensar nuestra manera de vivir nuestra manera de decidir y para qué el resultado de todo es para que nos vaya bien en todo si no estamos amando a Dios como él manda así como dice que él es primero luego nosotros y luego el primer mandamiento es ámalo a él y también al ser humano al prójimo si no estamos buscando primero agradarle no tenemos derecho a esperar nada de él es yo dije ay señores eso suena muy suena muy duro pero si me lo brinco no me hace bien porque la primera que lo que lo aprendí fue fui yo si para mí Dios no está siendo lo primero en mi vida pues no debo de esperar que me vaya bien en todo lo que se nombró fueron muchos versículos a lo mejor muy repetitivos pero que si uno los estudia y los medita con más calma caerá uno a la razón de que fuera de Dios no hay nada si no lo amamos no vamos a poder lograr lo que sigue obedecerle y amar a nuestro prójimo si no buscamos primero lo del cielo no obtendremos lo de la tierra si buscamos primero lo de la tierra perderemos la tierra y también el cielo y con esto me despido gracias por por su tiempo ojalá se haya comprendido lo que quise transmitir lo que estoy aprendiendo estoy ante yo sé que lo dicen todos pero es cierto estoy entre personas que saben bastante por eso para mí es el honor que es mi primera vez estar enfrente de un púlpito estar ante maestros muchas gracias gloria a dios aprendieron que bárbaro lo bueno de perdón amistad es que leemos tanta biblia que yo les aseguro en otros lugares hubieran leído tanta biblia como ahorita y ya se hubieran desmayado muchos y si me pones Mateo 6.33 otra vez porque a mí me impresionó esa traducción ya les quedó claro y obviamente a muchos no les va a gustar eso pero ya les quedó claro a quién hay que amar primero no voy a mirar a nadie porque no quiero que nadie se sienta ya les quedó claro a quién hay que amar primero y no porque hay que amar primero a él porque el resto no importe sino porque si amamos al primero y no estoy viendo a nadie porque nadie quiero que se ofenda si amamos al primero el resto está protegido yo le digo Alonso te amo pero amo más a Dios porque al amarlo a él te protege a ti el otro día fui a ver a mi hijo Benjamín a un lugar donde él trabaja y estábamos probando un equipo de música y puse música en mi teléfono música cristiana música de alabanza y Benjamín me mira y me dice y de cuando pasaste la salsa y el rock a música de alabanza yo porque mi amor cambió mi alabanza ahora es para Dios y se quedó sorprendido pero son esos pequeños momentos en que ellos se dan cuenta no es que no los ames a ellos sino que el amor por Dios es tan grande porque sé que él los cubre a ellos amén ¿cuál era la traducción que le das un compare por favor porque nunca había leído esa traducción y ahorita nos damos cuenta de lo importante de las traducciones las traducciones no es nada más por por a ver cuál te te gusta más sino que nos hace entender más lo que hemos querido hazle un compare nada más al 33 por favor lo que queremos entender cuando estamos leyendo las escrituras si le bajas un poquito era la la NTBAD esa 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 era y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida sinceramente así sin mirar a nadie otra vez porque no quiero que nadie me diga uy pastor lo está diciendo por mí ¿quién le da realmente el primer lugar en su vida a Dios? ¿quién le da realmente el primer lugar en su vida? y Germán Érica hoy día lo explicó muy bien obviamente yo creo que cuando empezó a leer Génesis todos pensaron Germán Érica no va a leer todo Génesis pero no tenía un propósito lo que está leyendo y si ustedes lo vieron yo lo vi llegamos al punto en que nos mostró con las escrituras y eso es lo hermoso de acá de Perú y Amistad y se ve que usted está aprendiendo de que con la escritura podemos demostrar por qué decimos que Dios es primero amén y porque sabemos eso y porque sabemos lo que dice su palabra y su palabra dice no venga a mi presencia con las manos vacías su palabra dice que le traigamos algo hermoso es por eso que nosotros hoy hemos venido a su presencia no con las manos vacías sino con algo hermoso para él porque nuestra confianza no está en nuestro cheque nuestra quincena nuestra confianza está en el Señor porque le creemos porque le amamos y porque queremos causarle una sonrisa al momento de venir a su presencia con más manos llenas yo quisiera que hoy todos los que necesitan un sobre levanten la mano por favor vamos a pedir a los sugieres que nos ayuden a repartir sobres todos todos tengan listos sus diezmos sus ofrendas y ahorita vamos a orar para entregárselas al Señor recuerden que no podemos venir a su presencia con las manos vacías siempre debemos de preparar algo para cuando vengamos a la casa del Señor si hoy les tocó dar sus diezmos pues sus diezmos y si no las ofrendas que siempre debemos de traerle al Señor ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro vamos a orar? Padre te damos tantas gracias Señor por esta palabra gracias Señor porque ahora nosotros te ponemos a prueba Señor porque tu palabra dice así que lo hagamos que tu abrirás la ventana de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros Señor si nosotros cumplimos con nuestra parte que es traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa Señor porque nosotros confiamos Señor porque nosotros creemos en tu palabra hoy así lo hacemos Señor no hemos venido con las manos vacías hemos venido con algo hermoso para ti Señor y hoy te lo entregamos con la esperanza Señor con la convicción de que tu lo multiplicarás porque así tu palabra lo dice Señor y declaramos que cosecharemos abundantemente en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte Amén todos listos que les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas y antes de despedirnos quisiera que recordarles que todavía tenemos algunas Biblias hoy venía meditando en esta el Obispo Saúl una vez dijo que solamente por una palabra que hay en esta Biblia él compraría todas las que pudiera encontrar de estas Romanos 10 creo que es del 10-10 si me pones Romanos 10-10 por favor ¿cuántos o qué piensan ustedes cuando decimos la palabra confiesa o confesar yo pienso cuando estuve en el colegio yo estuve en un colegio católico el ir a confesarme con alguien acá dice pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente esta es la única traducción la única traducción en español que dice no creo que ninguna traducción acá lo diga si proclamares abiertamente cuando uno usa la palabra proclamar es muy diferente a usar la palabra ahí está bueno proclama esta a diferencia de muchas traducciones dice si proclamas el nombre del Señor obviamente para mí es mucho más entendible decir que voy a proclamar el nombre del Señor a decir voy a confesarme porque si digo confesar pues obviamente como algunos ustedes también pensamos en la época en que nos teníamos que ir a confesar con el sacerdote nada más para que sepan hay solamente creo que dos o una porque ya me agarré una de estas si las quieren ahí están y hay otras biblias que todavía han quedado y si quieren pues no tienen que pagarlas ahorita las pueden llevar las pueden ir pagando en partes compren biblias esta es una versión la hispana creo que se llama esta tú sabes americana america tengan biblias tengan todas las biblias que puedan en su casa obviamente algún día les puede tocar como la hermana Erika estar aquí al frente y van a necesitar de donde ver diferentes traducciones vamos a ponernos de pie para ser despedidos vamos a hablar gracias a Dios por este servicio porque nos vamos con una palabra nueva hoy inclinen sus rostros vamos a orar padre te damos gracias señor porque tu palabra fue clara hoy gracias señor por haber usado a nuestra hermana para mostrarnos que nuestro amor nuestro primer amor debe ser tu señor debemos de demostrarte debemos de amarte debemos de tener todo nuestro amor dirigido hacia ti señor porque de esa manera podemos estar seguros de que todas las promesas que tenemos se darán si te ponemos a ti primero señor tú debes estar en primer lugar te damos gracias padre por habernos permitido hoy estar aquí por habernos permitido hoy haber escuchado tu palabra señor e irnos con algo nuevo gracias señor porque tu palabra es clara tu palabra nos transforma señor y hoy salimos transformados gracias señor en el nombre de tu hijo jesús y todos decimos un fuerte amén gracias chau